Muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro evento de socialización de las misiones internacionales y el reconocimiento de funcionarios de la vigencia para la agencia 2022. El siguiente es el orden del día, o empezamos con el primer punto del orden del día. Palabras de la directora de INCIVA, Emily Vanessa Vélez Ávila. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos. Quiero darle un saludo muy especial al director de Estudios e Investigaciones, al señor Felipe Ortiz de Optopus, que nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de Optopus, a todos los funcionarios y contratistas de INCIVA y a los que nos están acompañando en la transmisión en vivo. Quiero agradecerles por estar aquí, por este evento sencillo, pero que es tan significativo y tan importante, porque vamos a socializar los resultados de las misiones internacionales que se hicieron el año pasado a México y a Corea, que se llevaron a cabo en el marco del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que contó con la participación de diferentes representantes de la Subdirección de Mercadeo, de divulgación, de investigaciones y de los centros operativos. Mediante las misiones se buscó compartir y conocer experiencias de otros países, con el fin de traerlas a nuestra entidad e implementar alguna de ellas con el propósito de ofrecer un servicio que nos permita ubicar nuestros bienes patrimoniales, culturales y naturales en un nivel más alto y más competitivo y ponernos en el nivel de pares de otros países más avanzados. Tuve la fortuna de hacer la misión de México, la verdad las experiencias fueron muy significativas, de Corea, perdón, las experiencias son muy significativas, es muy impresionante, pero también a la vez es muy enriquecedor ver cómo llegas a un lugar y que en un lobby te atiendan unos robots que tengan toda la capacidad para ofrecer ese servicio, pero no solamente eso, sino también tener otras experiencias como llegar a un lugar donde se fusiona la tecnología con el talento humano, porque ciencia, tecnología e innovación no es solamente tecnología y equipos de alta gama o de última generación, sino que también es esa fusión con las personas. En Corea vivimos una experiencia y es que nos montaron en un aparato que simulaba como una nave espacial y tenía toda la capacidad de recrear una escena y de transportarlo a uno donde quieren que uno se transporte y de obtener ese conocimiento y también donde las personas tienen esa capacidad de transportarte, porque las personas que nos hicieron el recorrido eran tres mujeres vestidas de azafata, pero sus expresiones tanto orales como físicas te hacían sentir que en realidad estabas en otro escenario totalmente diferente. También quiero decirles que en la segunda parte de esta tarde vamos a hacer un entrega oficial de los reconocimientos a funcionarios que se destacaron en diferentes aspectos en el año anterior, quienes fueron calificados de manera participativa por sus propios compañeros en aspectos como trabajo en equipo, atención al usuario y al ciudadano, compromiso con la organización, adaptación al cambio y a la orientación de resultados. Hoy reciben este reconocimiento por el gran esfuerzo que han realizado para aportar los resultados de la entidad. Gracias por ser inspiradores e impulsarnos a seguir trabajando por nuestros objetivos y por esta hermosa entidad. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la INSIVA en el Valle del Cauca, a cargo del asesor de planeación Alexis Andrés Aguilera. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Vamos a compartir con ustedes una presentación acerca del proyecto de fortalecimiento en ciencia, tecnología e innovación para la INSIVA. Este es el proyecto que actualmente estamos ejecutando y que pues con él queremos aportar una serie de elementos estructurales para la organización que permitan que INSIVA pueda vincularse de manera activa como actor participativo en el Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en el Sistema Nacional. Muy bien. Muy bien. El proyecto, pues, como tal, tiene una vigencia de un año. Este proyecto inició en el mes, en el año de julio del 2021. Finalizamos. 2022, qué pena, perdón. Y finalizamos en el mes de julio de este año. Este es un proyecto financiado con los recursos del Sistema General de Regalías. Está por alrededor de 1.200 millones de pesos, en donde, pues, básicamente tenemos como objetivo fortalecer el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de INSIVA. Y, precisamente, para concretar este objetivo principal, pues, tenemos, por llamarlo de alguna manera, dos grandes propósitos objetivos. El primero tiene que ver con fortalecer el conocimiento sobre las necesidades, potencialidades y focos estratégicos del INSIVA. Y el segundo, con mejorar la capacidad institucional, normativa y política de la entidad en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y cada uno de estos objetivos, por supuesto, ejecutados a través de una serie de actividades, en donde, precisamente, una de las actividades que queremos compartir, los resultados que queremos compartir en esta jornada, está relacionado con las misiones internacionales a Corea y México que se realizaron el año anterior. Para darles un contexto de cada uno de los objetivos y de las actividades que hemos planteado en el proyecto y que estamos ejecutando, pues, quiero mencionarles, por supuesto, la generalidad del proyecto como tal. El primer objetivo, como lo mencioné hace un momento, es fortalecer el conocimiento sobre las necesidades, potencialidades y focos estratégicos de la entidad en materia de ciencia, tecnología e innovación. Para ello, este objetivo se desarrolla a través de tres grandes actividades. La primera, pues, es, por supuesto, la construcción de un plan de trabajo para el desarrollo del proyecto. Esta actividad ya está ejecutada, cumplida, fue la primera actividad que se desarrolló el año anterior. Con ello, pudimos lograr el cronograma de ejecución de actividades, ¿cierto? El cronograma, el flujo financiero del proyecto y los productos a entregar. Para ello, por supuesto, hemos contado con el apoyo de un ejecutor para el proyecto, en este caso el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force, que hoy nos acompaña y nos va a presentar uno de los resultados que tiene que ver con las misiones internacionales. La segunda actividad, el Objetivo 1, está relacionada con la formulación del plan de competitividad de la entidad. Este plan, y seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de participar durante el año pasado en una serie de actividades en donde pudimos convocar a la institución a talleres, entrevistas, recolección de información, etcétera, y básicamente tiene como propósito definir la ruta de largo plazo, el camino, ¿cierto? La apuesta de futuro de largo plazo de la entidad, soportado en ciencia, tecnología e innovación. Para ello, entonces, como parte de las actividades, de las fases metodológicas, pues lo primero que se construyó para este plan de competitividad fue un diagnóstico. Lo segundo fue la realización de sesiones de trabajo donde definiéramos la visión de competitividad de la institución en los próximos 10 años, priorizáramos iniciativas, estrategias, etcétera, y por supuesto, pues, lográramos construir un documento orientador. Y este documento orientador es muy importante en la medida en que va a definir a qué la entidad tiene que enfocarse para cumplir con su misionalidad, ¿cierto? Desarrolla, y su misionalidad a través de las áreas de trabajo de la institución, arqueología, zoología, botánica, entre otros. Entonces, en ese sentido, este plan de competitividad se nos va a convertir, por llamarlo de alguna manera, en el maletín para ir a hacer gestión con diferentes instituciones del orden regional y nacional, y de esa manera, vincularnos a redes de trabajo con ellos. La tercera actividad está relacionada con el plan estratégico institucional. Actualizar el plan estratégico institucional. Este es un trabajo que estamos realizando actualmente, en donde próximamente los estaremos convocando a una serie de reuniones, talleres, estamos haciendo unas entrevistas con directivos, hemos adelantado ya algunas, otras se realizarán durante esta y la próxima semana. Y básicamente lo que queremos con esto es empezar a aterrizar un poco el plan de competitividad, ¿cierto? Definir esas líneas de trabajo para el próximo cuatrenio, ¿cierto? Definir esas bases de trabajo para el próximo cuatrenio, y con base en ello, pues, orientar la acción estratégica de la institución. Este plan, entonces, está compuesto por cinco fases de trabajo. El primero es realizar un diagnóstico. Lo segundo es desarrollar la priorización de evidencias del diagnóstico y la actualización de metas de la institución. La construcción del plan como tal, la validación del mismo, y la integración o la alineación entre el plan estratégico y el plan de competitividad. El segundo, estas son, entonces, las tres grandes actividades que desarrollamos para cumplir el objetivo número uno. El segundo objetivo está relacionado con el mejoramiento de la capacidad institucional, normativa y política de la entidad en materia de ciencia, tecnología e innovación. Aquí, nuevamente, desarrollamos tres grandes actividades. La primera tiene que ver con la realización de misiones orientadas a la transferencia de conocimiento, en la creación de estrategias de articulación con actores de sistemas de ciencia, tecnología e innovación. Ese es el resultado que hoy les queremos compartir. Para ello, se desarrollaron misiones a México, en este caso a Ciudad de México y Querétaro, para conocer diferentes organizaciones pares a INCIVA, museos, entre otros, y también la misión a Corea del Sur. La segunda actividad de este objetivo dos está relacionada con la creación de una estrategia de articulación de los actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la institución, con otros actores del Sistema del Departamento del Valle del Cauca, orientada a la difusión del conocimiento y al desarrollo de proyectos colaborativos de ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué queremos hacer con este objetivo? Básicamente, identificar, hacer un mapeo de los actores del Sistema Regional, teniendo en cuenta que ya el Sistema Regional está organizado, distribuido, orientado por el CODECTI, y de igual manera por las directrices de MinCiencias, y en ese sentido ese mapeo nos va a permitir identificar con quién tenemos que relacionarnos, según nuestra misionalidad. Y a partir de ahí, por supuesto, identificar, por ejemplo, y promover la proximidad, es decir, identificar cómo nos podemos relacionar. Y de igual manera, el tercer objetivo está relacionado con una estrategia de creación de redes de confianza, ciencia e industria, interinstitucional entre la ciencia y la industria, para la difusión del conocimiento. Aquí, ¿qué queremos o qué pretendemos hacer? Básicamente, es definir una serie de retos, una serie de iniciativas, en donde podamos identificar con precisión, ¿cierto?, cómo vamos a trabajar entre INCIVA y diferentes actores del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Para ello, como meta del proyecto, tenemos la identificación de 14 iniciativas, y con ellos, y con estas 14 iniciativas, construir una serie de perfiles de proyectos que nos van a servir, por llamarlo de alguna manera, como un portafolio o una bolsa de proyectos que seguramente la intención es que queden vinculados al plan estratégico de la institución para el próximo cuatrenio, y de esa manera podamos orientar la actividad investigativa, la actividad de apropiación y divulgación del conocimiento que la entidad realiza. Como tal, entonces, tenemos comprometidos para el desarrollo y ejecución del proyecto dos documentos de planeación, el primero, plan de competitividad, el segundo, la actualización del plan estratégico, de igual manera, la formulación de 14 iniciativas como resultado de la articulación y redes de confianza con los actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Departamento del Valle del Cauca, y por supuesto, las dos misiones de referenciación internacional. Entonces, pues, tuve la oportunidad de vincularme al proyecto desde sus inicios, en su momento como coordinador del objetivo número uno, ¿cierto? Próximamente les estaremos compartiendo, más que compartiendo, validando con la comunidad inciva el plan de competitividad, de manera que podamos fortalecerlo y que este plan de competitividad precisamente pueda aportar líneas de desarrollo para el plan estratégico. De igual manera, pues ahora, como asesor de planeación, estamos encargados de toda la gestión del proyecto en compañía de un equipo de ejecución, creo yo, o creo que sin lugar a dudas o equivocarme, pues de alto nivel, y precisamente también con el acompañamiento de Octopus, quien ha sido uno de los aliados estratégicos más importantes para el desarrollo de esta iniciativa. Bueno, muy bien, entonces, pues con esto cumplimos con el punto de presentación del proyecto. Gracias. A continuación, la introducción a la socialización de la actividad Misiones Internacionales del Proyecto, a cargo del Coordinador General del Proyecto, Javier Andrés Lozada. Bueno, buenas tardes para todos. Un gusto estar acá. En el marco de esta actividad y en las misiones de referenciación internacional, el día de hoy queremos contarles a ustedes, contarles a un ciba, cuáles fueron esos principales resultados, conclusiones. En ese ejercicio de referenciación lo más importante y cabe resaltar es que INCIDA tiene un potencial muy grande, muy grande de transformarse y convertirse en esa entidad líder, en el tema de contribución a la preservación del patrimonio histórico y cultural, aplicando diferentes estrategias de ciencia, tecnología e innovación. Eso se puede evidenciar en las dos misiones o en los dos ejercicios de referenciación que se tuvieron. La idea es que hoy ustedes puedan conocer un poco cómo se desarrolló esa actividad, mostrarles cuáles fueron como esos hitos importantes y cómo eso se puede llevar desde las actividades que hacemos día a día en los centros operativos, así como los ejercicios que desde acá se soportan en materia de tecnología, en temas administrativos, contables y demás. Entonces, la intención de estas sesiones es que ustedes puedan reconocer esas variables diferenciadoras que tienen otros países que hoy en día utilizan la tecnología y utilizan diferentes estrategias para apropiar el conocimiento en las comunidades y en el público objetivo, lo van a ver en la presentación, y unas recomendaciones o unos tips importantes que comenzamos a tener en cuenta para poder implementar en nuestros centros operativos en la prestación de los servicios que llevamos a la comunidad de la población y cómo transmitimos ese conocimiento que desde la investigación propia que desarrollamos, de todos los ejercicios que realizamos en arqueología y demás, pues se puedan transmitir correctamente al público a través de los diferentes canales. La intención de estas sesionalizaciones es poderles mostrar eso a través de un video que es la parte que sigue y pues que sigan vinculados al proyecto, vamos a seguir compartiéndoles información y resultados, posteriormente todo el ejercicio resultado del plan de competitividad también lo vamos a tener y así mismo las bases del plan estratégico para poder alinearlo posteriormente con el nuevo plan de desarrollo que posiblemente llegue, o posiblemente no va a llegar el próximo año con el cambio de gobierno. Entonces muchas gracias a todos por participar, por estar acá y pues esperamos que sigan vinculados conociendo sobre el proyecto y sus resultados. Gracias. Bueno, ahora vamos a ver el video que nos anunció Javier. En el marco del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del INSIBA en el Valle del Cauca, la entidad realizó dos misiones internacionales exploratorias y de referenciación orientadas a la transferencia de conocimiento en la creación de estrategias de articulación de actores del sistema. Las misiones se llevaron a cabo en México y Corea del Sur durante los meses de agosto y septiembre de 2022, respectivamente con la participación de un grupo de trabajo conformado por 10 funcionarios del INSIBA, que tuvo oportunidad de referenciar de primera mano diferentes experiencias de cultura, ciencia, tecnología e innovación susceptibles de ser objeto de réplica o intercambio. En la primera misión realizada entre el 7 y el 18 de agosto de 2022, participaron seis representantes del INSIBA, acompañados del coordinador del proyecto como representante del operador Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force, encargados de articular y gestionar la logística de las misiones. En Ciudad de México, el grupo visitó espacios museales, parques y lugares previamente agendados como el Museo Pabellón Nacional de la Biodiversidad y el Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Zócalo o Plaza Central de México, el Museo Interactivo de Economía, MIDE, el Planetario Luis Enrique Herro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAP, el Museo Nacional de Antropología y el Bosque en Chapultepec. Además de Ciudad de México, la Comisión viajó a la ciudad de Querétaro, en donde visitó lugares emblemáticos como el Museo Regional de Querétaro y el Museo de la Restauración de la República, entre otros sitios culturales de interés turístico y cultural. La segunda misión internacional realizada a Corea del Sur se llevó a cabo el 30 de agosto al 9 de septiembre del 2021. Con la participación de cuatro profesionales de INSIBA y el coordinador del proyecto, quien al igual que para México, se encargó de la logística de la misión con Octopus Force. En Seúl se visitaron espacios museales emblemáticos del patrimonio nacional y espacios de innovación previamente agendados como el Coex Aquarium, el Parque Centro de Innovación de Seúl, el Museo Nacional de Corea, el Palacio Jungbukgong, el Museo Nacional del Folclor y el Centro de Experiencia Teum SK Telecom. El objetivo general de las misiones a México y Corea fue identificar procesos de transferencia de conocimientos asociados a procesos de preservación e integración de la ciencia, tecnología e innovación con el patrimonio histórico, material e inmaterial de ambos países, con los que se puede enriquecer la labor de apropiación social del conocimiento en el Valle del Cauca. Al finalizar las misiones, los funcionarios participantes aportaron y participaron en la elaboración de un informe detallado e ilustrado con registros fotográficos y de entrevistas, en el que se destacaron las buenas prácticas y las actividades innovadoras que realizan las entidades agendadas y visitadas, las cuales son referentes importantes para su implementación en los centros del INCIBA. Bueno, después de este paseo, vamos a la entrega del libro de las misiones internacionales a cargo de Felipe Ortiz, gerente del Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force. Muy buenas tardes para todos. Gracias a todos, primero que todo, muy amables por abrirnos este espacio para esta presentación. ¿Tenemos para la presentación? ¿Sí? Muchas gracias, doctora Emily Vélez, directora, a la doctora María Leonor Caicedo por su apoyo y acompañamiento durante este ejercicio, al exdirector del doctor Jonathan, por también acompañarnos durante diferentes actividades. Yo más que hacer una presentación, quiero hacerles una reflexión, porque creo que al entregar este documento que ustedes van a leer seguramente muy detalladamente, es importante entender por qué se hace este tipo de cosas. En los últimos años en América Latina se han cerrado alrededor de unos 200 centros de innovación y desarrollo debido a la falta de recursos. Esto no es una constante solo en América Latina, también es en el mundo. Y esto se debe a que se nos ha venido una especie de tsunami de cambios tecnológicos. Y esto obliga a todas las organizaciones a entender para dónde van esas transformaciones y cómo las organizaciones se pueden adaptar. En Colombia hay muy pocos centros de innovación y desarrollo tecnológico, hay creo que de los menos que hay en toda América Latina, y se deberían haber cientos, porque cada área del conocimiento requiere una divulgación mayor, porque esto tiene que llegar a los jóvenes, a los adultos, a los mayores, inclusive a los más pequeños siempre. Pero es lamentable que hoy tengamos dificultades para acceder a recursos. Y les voy a contar algunas anécdotas de lo que hemos venido encontrando nosotros. En Colombia el año pasado hubo 2.7 billones de pesos en ciencia, tecnología, innovación y sistemas de regalías. De esos 2.7 billones de pesos, se quedaron sin gastar 1.4 billones de pesos porque no había proyectos para financiar. INCIVA, a través de este proyecto, logró bajar unos recursos para su fortalecimiento institucional. Y es algo que hay que decir muy importante, que no lo había hecho ninguna otra institución del Valle del Cauca dedicada a esta labor. Y esto es importante decirlo porque ni la Universidad del Valle había logrado bajar este tipo de recursos para fortalecer sus capacidades institucionales. Es la primera vez que se da en la región. Y nosotros vimos que era muy bueno que una organización como INCIVA empezara a aprender de lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces ustedes encuentran en este documento dos misiones. Una misión a México, que ya vimos algunas imágenes de ella, que nos trae algunas cosas. Por ejemplo, en México se puede donar a los centros de innovación, y esos centros de innovación las empresas van y entregan recursos, y con esos recursos se financian automáticamente muchas de esas iniciativas. La gran mayoría de estos centros tienen un sistema muy automático para recoger dinero, para poder operar de manera permanente, jornada tras jornada. Eso está en el documento. Yo quiero desmitificar que toda la tecnología que vimos es muy costosa e imposible de implementar. El 80% de las tecnologías que se vieron, estoy muy seguro, que se pueden incorporar en Colombia sin mucho gasto. Aquí también en el análisis que estamos haciendo en nuestro plan estratégico, estamos desmitificando de que en Colombia no se puede hacer tecnología. Se puede hacer tecnología. Y yo creo que el INCIVA va a ser un lugar donde vamos a encontrar estos resultados de manera aplicada. En Corea, por ejemplo, según lo que vimos en el informe y en la recopilación de información, se encuentra una cantidad de centros interactivos. Centros interactivos, en su gran mayoría, desarrollados por estudiantes de las universidades de manera gratuita. Ni siquiera pagados. Por tanto, había una alianza entre las universidades y los centros para desarrollar ese tipo de espacios interactivos. Nosotros tenemos que tener reglas de juego para relacionarnos. Uno de los objetivos que mencionó Alexis hace un rato tiene que ver con eso. Vamos a tener reglas claras para que INCIVA pueda relacionarse con públicos y privados para hacer investigación aplicada y pueda traer recursos de proyectos específicos. En nuestro ejercicio de direccionamiento estratégico que estamos construyendo actualmente, nos hemos encontrado en América Latina experiencias muy valiosas también. Que yo creo que en todo este conjunto y este documento que ustedes van a poder leer en detalle, se van a dar cuenta de que más que debilidades, INCIVA lo que tiene son oportunidades. Oportunidades de transformar algunos aspectos, de mejorar otros, de fortalecer otros, de mostrar todo lo que hacen. Yo he tenido un periplo muy familiar con mi esposa, con mi hija, a conocer cada uno de los espacios de INCIVA. No de manera institucional, no en una visita, sino en una visita como la hace cualquier persona. Y la verdad los he disfrutado. Disfruté Calima, disfruté recientemente la Hacienda del Paraíso. He disfrutado todos estos espacios porque estoy tratando de entenderlo como lo haría cualquier otra persona. Bueno, a partir de ahí usted empieza a sacar reflexiones. Todo esto en este informe, yo no voy a entrar en detalle porque la presentación que teníamos es muy larga, porque sé que el evento no tiene tanto espacio para hacerlo, pero sí los invito a leerse el informe de las visitas. Hay seis conclusiones que son las más importantes. La primera es que INCIVA puede hacer implementación de tecnologías aplicadas para mejorar sus espacios con colaboración interinstitucional con universidades, colegios y áreas de ese tipo. Lo segundo es que hay muchas fuentes de financiación, de cooperación internacional, que podrían fortalecer los ingresos de INCIVA. Cada una de las instituciones que se visitó tiene el ánimo de colaboración. Y por tanto no debemos cerrarlo. No vale solo ir, ahora toca ver cómo esa institución colabora con nosotros para bajar recursos. El gobierno de Corea en Colombia tiene una inversión de 100 millones de dólares. No han definido la agenda de inversión de esos 100 millones de dólares. Entonces, ¿qué proyecto, si INCIVA, le puede presentar a la agencia de cooperación coreana para poder bajar esos recursos? Entonces hay recursos. En Colombia es el tercer aspecto. Sí hay recursos. Lo que pasa es que tenemos que presentar proyectos. Por tanto, tenemos dentro de nuestro plan estratégico, hemos propuesto una unidad de formulación y estructuración de proyectos para bajar esos recursos de manera directa para los servicios que tiene INCIVA. Y cerrando un poco las conclusiones que encontramos, encontramos también que en términos del talento humano, lo que podemos acostumbrarnos es a fortalecer la capacidad histórica que tiene INCIVA y combinarla con habilidades en jóvenes y niños. Es decir, focos estratégicos seguramente en mercadeo, seguramente en servicio, seguramente en misión. Ya lo vemos con las redes sociales, INCIVA ha despegado en ese tema, pero también hay otros lugares donde podemos llegar a adultos mayores, donde podemos llegar a colegios, donde podemos llegar a las propias universidades. Es decir, eso también lo encontramos en las visitas y yo creo que es muy valioso encontrarlo. Y finalmente, mi reflexión final para ustedes es que en este ejercicio de planeación estratégica, ustedes están jugando el futuro de una institución. No lo vean como un documento para cumplir una meta. Si una organización no tiene una línea de futuro, prospectiva, clara, para los próximos 20 años, el tsunami que viene ahorita puede no solamente desaparecer instituciones como INCIVA, instituciones tan tradicionales como los gobiernos que conocemos, están tendiendo a cambiar. Yo los invito a que reflexionen sobre para dónde quiere ir INCIVA, cuál es la visión prospectiva que ésta debe tener, para que eso se aplique en programas, proyectos y estrategias que no dependan exclusivamente de los gobiernos de turno, sino que ustedes tengan la autonomía para definir una visión institucional, que es lo que les va a permitir proyectarse en el largo plazo. Si continúan dependiendo exclusivamente de las visiones políticas de cada cuatro años, eso les va a traer muchísimos riesgos, riesgos en la sostenibilidad de largo plazo. Los invito a pensar el INCIVA de manera directa a los próximos 10 años y para eso vamos a tener algunos espacios. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, la directora recibió unos ejemplares físicos del libro que estarán para consulta, pero adicionalmente desde la Subdirección de Mercado y Divulgación se los haremos llegar de manera digital a cada uno de los correos para que todos tengan oportunidad de leerlo. Pasamos ahora a la segunda parte del evento, que es la entrega de reconocimientos a funcionarios de la vigencia 2022 por parte de la directora Emily Valencia Vélez Ávila. El primero es Oscar Eduardo Bustos Millán, como mejor funcionario de libre nombramiento en las competencias Orientación al Usuario y al Ciudadano, Compromiso con la Organización y Orientación a Resultados. Exalta que la primera competencia la recibe por segundo año consecutivo, la cual sumada a las dos adicionales demuestra las calidades y cualidades de su labor como técnico administrativo del Museo Arqueológico Calima. Oscar Eduardo Bustos se encuentra en vacaciones y no nos pudo acompañar hoy. Lo va a recibir la subdirectora de Mercado y Divulgación, María León. Un aplauso para Oscar Eduardo Bustos. El siguiente reconocimiento de incentivo es para Alexandra Segura Villa, como mejor funcionaria de libre nombramiento en la competencia Adaptación al Cambio durante la vigencia 2022 y exalta su dedicación y contribución al buen desempeño a la institución como técnica administrativa a cargo de la Hacienda El Paraíso y encargada del Parque Natural Regional El Vínculo. Aplausos 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 Clavijo Sánchez como mejor funcionario de carrera administrativa en las competencias compromiso con la organización, adaptación al cambio y orientación a resultados durante la vigencia 2022 y exalta su profesionalismo no sólo para la atención de los temas relacionados con su profesión en la entidad, sino por su permanente disposición para apoyar las labores administrativas del Museo Arqueológico Calima. El siguiente reconocimiento es para la doctora Yanis Tatiana Restrepo Duque, como mejor funcionaria de carrera administrativa en la competencia de trabajo en equipo durante la vigencia 2022 y exalta su contribución al buen desempeño de la institución como profesional especializada de la Subdirección de Investigaciones. Bueno, el siguiente reconocimiento se hace a la profesional especializada Liliana García Meneses como mejor funcionaria de carrera administrativa en la competencia orientación al usuario y al ciudadano durante la vigencia 2022 y exalta su permanente disposición para la atención del público interno y externa del público interno y externo de la entidad. Bueno, el siguiente reconocimiento, como ustedes saben, lo anunció Liliana, estos reconocimientos se hicieron, por una votación en la que los propios compañeros son los que votan de acuerdo a los diferentes aspectos que se reconocen. Pero este es un reconocimiento muy especial que desde la dirección se quiere hacer a un funcionario que lleva muchos años en la entidad y consideramos que era el momento de hacerlo. Bueno, desafortunadamente él no está aquí, está ahorita en la GPS, pero le pido a Liliana que por favor no reciban, voy a leer este reconocimiento. La directora del Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca, INSIVA, confiere reconocimiento especial a Miguel Jerónimo Pozo Marmolejo por su compromiso y espíritu de colaboración en el cuidado de las colecciones zoológicas de exposición y montaje de las exposiciones itinerantes con las cuales INSIVA y el Museo Departamental de Ciencias Naturales cumplen su misión y hacen presencia en diferentes espacios para la apropiación social del conocimiento. Santiago de Cali, 12 de abril del 2022, Emily Vanessa Vélez Ávila, directora. Liliana, espérame, quisiera hacer un cambio, quisiera pedirle a Juan Camilo Pozo, su hijo, que nos reciba este reconocimiento. Gracias. Bueno, a continuación unas palabras de uno de los funcionarios reconocidos en este momento. Muy buenas tardes, quiero darle las gracias a todos mis compañeros que me apoyaron o que han estado allí en mi proceso dentro de la institución. Ya llevo 12 años acá perteneciendo a esta institución. Inicié en el Parque Natural Regional El Vínculo, he estado como administrador también de Jardín Botánico y encargada del Cali Mariano y actualmente me encuentro en Hacienda del Paraíso. Muchas gracias a todos ustedes por confiar en mí. Créanme que para nosotros tener un reconocimiento es muy importante porque nos ayuda a mejorar y a que sigamos trabajando cada día mejor por nuestra institución. Seguimos con la intervención de la subdirectora de Mercadeo y Divulgación, doctora María Leonor Caicedo, quien nos dará unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Pues más que unas palabras, quería contarles de una estrategia que desde la subdirección de Mercadeo y Divulgación queremos hacer el lanzamiento oficial el día de hoy. Nosotros queremos hacer una estrategia con nuestros clientes internos que son ustedes, somos todos nosotros y a veces, y yo les puedo decir que aquí podemos tener personas tanto contratistas como funcionarios de planta que de pronto no conocen alguno de nuestros centros y pues son nuestros espacios en donde atendemos al público y ustedes saben que nosotros como funcionarios, pues nuestro deber ser es a la comunidad directamente. Y quienes son los multiplicadores de todos estos servicios que nosotros tenemos, pues somos nosotros mismos. Entonces quería darles este anuncio, aprovechar e incluirme en el orden del día un poquito coladita para decirles a ustedes que tenemos dos estrategias que lanzamos el día de hoy. La primera estrategia es una estrategia que queremos darle la oportunidad a ustedes ofrecerles para que visiten nuestros cuatro centros, como ustedes saben, Hacienda El Paraíso, Parque El Vínculo, Jardín Botánico y Museo Calima, dar tres pases de cortesía para todos los funcionarios, tanto de planta como contratistas, para que le cuenten a todos sus compañeros. Los pases de cortesía los vamos a trabajar desde la oficina de mercadeo y divulgación para que vayan con sus familias y visiten nuestros centros. Aprovechen y con esos pases váyanse cinco o seis personas, váyanse a la familia y conozcan nuestros centros, tres de cortesía fuera de ustedes como funcionarios del INSIVA. O sea que en realidad pueden ir cuatro personas. Si ustedes acompañan a sus familiares, van cuatro personas, entran totalmente gratis a cualquiera de los centros. Desde doña Nancy, don Oscar, doña Estela, que no la veo por aquí, y todos ustedes pueden ir y aprovechar esta estrategia. La segunda estrategia que vamos a hacer es una estrategia de redes. Vamos a hacer un concurso. Vamos a hacer un concurso en el que necesitamos, Lili, acompáñame un ratico, aquí necesitamos es, vamos a promocionar más nuestros centros en redes sociales. Ustedes saben que las redes sociales son claves, claves para promocionar nuestros centros. Si nuestros centros están atendiendo visitantes, les cuento que los centros están muy lindos, todos tenemos obras nuevas en cada uno de los centros, estamos luchando por todos esos punticos negativos que hemos tenido y ya es el momento de que podamos todos con la cabeza en alto decirle a todo mundo, vaya y visítenlo. La experiencia ha sido muy buena para que todos ustedes en sus redes sociales, porque aquí la mayoría de nosotros tenemos redes sociales, entonces sus redes sociales nos reposteen y toda la información que saquemos, que tenemos el Museo Arqueológico, Alexander está ahorita a cargo del Museo Arqueológico, tenemos en la Hacienda, Alexandra también nos ayuda. Reposteen en sus redes sociales nuestros centros, nuestros centros y vamos a hacer una evaluación y vamos a hacerles un seguimiento. Esto lo vamos a hacer, vamos a mandarles a ustedes, nosotros tenemos redes sociales, ahorita Liliana les informa nuestras redes sociales que tenemos para que ustedes entren a las redes sociales, cojan la información y la reposteen, pero igual en sus grupos, casi todos ustedes tienen grupos de WhatsApp dentro de sus familias, dentro de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, manden esa información para que les quede fácil subirla, es más fácil subirla a sus historias, las historias en sus redes sociales duran más, entonces tienen la oportunidad de verlo y van a ver, van a ver, la verdad yo ahora que estoy como subdirectora de mercadeo, lo estoy haciendo y empiezan amigos, familiares, no conocía el vínculo, no sabía que existía, no conocía que en Calima había un museo, entonces van a encontrarse con sus propias familias, ustedes van a decir, yo trabajo allí, entonces va una de la mano de la otra, empiecen a repostear y si quieren ir listo, armemos un grupo, nos vamos los cuatro, no les vale nada, si alguien más va, pues pagan la boleta normal, pero van cuatro personas gratis, incluidos ustedes. Entonces Liliana les va a dar las redes, les mandamos a su WhatsApp, de sus compañeros para que ustedes lo manden. Vamos a esos afiches que ustedes ven en los lados, esos afiches son de los centros, vamos a pasar por todas las oficinas de INCIVA, todos los centros de INCIVA y todos los centros van a tener esta información. Igual les queremos comentar que tenemos boletería nueva, María Teresa está en este momento entregando información de los centros, una información muy sencillita que sacamos en una hoja, entonces información de los centros para que conozcan un poquito más y ustedes digan, mire, yo trabajo en INCIVA, tenemos estos centros para ofrecer y tenemos todos estos servicios para dar. ¿Listo? Lili. Bueno, sí. La idea es que nosotros tenemos redes sociales, como pueden ver allí en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, las tenemos de INCIVA, pero los centros a su vez también tienen redes sociales, la Hacienda del Paraíso, por ejemplo, tiene Facebook e Instagram, el Jardín Botánico tiene Facebook e Instagram, tienen fanpage, el Vínculo tiene Facebook, el Museo Arqueológico tiene Facebook, entonces lo primero que sugerimos es que nos sigan, si lo desean, nos sigan en esas redes, y la otra, la estrategia que nos planteó ahora María Leonor, que es de repostear en historias las publicaciones que nosotros hacemos a través de las redes, que todas son para promover el patrimonio cultural y natural del departamento. El último pedacito que me faltó es, vamos a empezar a hacerle seguimiento todo mayo, vamos a coger un mes, al 31 de mayo, desde la Subdirección de Mercadeo, vamos a ver cuál fue el funcionario que más nos reposteó en sus redes sociales, y vamos a darle premio. Entonces, pues, el primero de mayo arranca la competencia, vamos a ir mandándoles información, pero ya el primero de mayo, el primero de mayo ya arrancamos o podemos arrancar ya, Lili? ¿Podemos arrancar ya? Lo hacemos, esto que nos queda de abril, y a 31 de mayo hacemos el corte, a ver cuál ha sido el funcionario que más nos ha reposteado, y le vamos a dar premios. Y eso incluye a todos los funcionarios, incluidos centros. Los centros, si me están escuchando, que estamos en este momento en vivo, los centros también participan todos los funcionarios de centros que quieran venir a este juego, y todos contratistas, porque los contratistas también son funcionarios de INCIVA. ¿Listo? Bueno, por último, los queremos invitar a un muy sencillo refrigerio que tenemos preparado para el día de hoy. Aquí a la izquierda pueden salir, queremos agradecerles a todos ustedes, agradecerle a Jonathan por habernos acompañado, Jonathan estás en nuestros corazones, y en cada una de las cosas que nosotros seguimos haciendo, gracias por todo lo que sembraste. Listo, muchas gracias a ustedes, y aplausos a todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!